Cuatro heridas, cuatro retos, ante los que tenemos que estar muy atentos, y son los siguientes. En primer lugar, el reconocimiento de la familia como la célula básica de la sociedad. La identidad de la familia como sujeto activo en la construcción de la sociedad. Porque caminamos hacia un progresivo estatalismo, en el que es el Dios-Estado el que lo resuelve todo, y entonces la familia tiene cada vez menos voz, menos voz decisiva, no tiene una palabra decisiva. Todo se le da hecho, todo se le da resuelto. El principio de subsidiariedad, según el cual las administraciones públicas tienen que estar al servicio de la familia, que tiene que ser la que lleve adelante, tiene que gestionar. Por ejemplo, en el tema educativo, tiene que ser ella la que gestione en el tema educativo. Bueno, pues no, con el paso del tiempo, ¿qué está ocurriendo? Que cada vez, de una manera progresiva, es el Estado el que lo invade todo, lo invade todo, y el principio de subsidiariedad queda anulado, y al final la familia no tiene capacidad decisoria. Lo vimos aquí en España, pues hace unas semanas, cuando tuvo lugar en Madrid un congreso, un encuentro de la educación católica, en un gran palacio, con una gran asamblea de toda la familia educativa católica española, se le invitó a la ministra de Educación, y allí, en una intervención, bueno, pues se dejó decir, se dejó decir, pues que no existe respaldo constitucional al supuesto derecho de los padres a elegir un centro para sus hijos. Entonces, claro, fíjate tú, esa afirmación, lo que suponía, menuda declaración de intenciones que se estaba encerrando en esa afirmación. Por lo tanto, a ver, en primer lugar, reconocimiento de la familia como sujeto protagonista de la historia, que está llamada a que se respete, ¿no?, su derecho de ver, derecho de ver, de gestionar, ¿no?, pues el hecho social en bien de sí misma y en bien de la educación de sus hijos. Segundo lugar, segunda gran crisis en la que tenemos que poner el acento. Me la habéis escuchado muchas veces, pero la verdad es que no creo que pequemos de exceso, sino de defecto a la hora de hablar de este tema. La gran crisis de natalidad, la crisis de natalidad sin precedentes, repito, sin precedentes, que vive Occidente es más que una crisis de natalidad, es una crisis de civilización, muy parecida a la que aconteció hoy en la decadencia del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano ya estaba decadente, decadente y únicamente, bueno, pues eran todo, en el calendario del Imperio Romano había más fiestas, había más, en el calendario, más días festivos que días laborables, era un imperio que únicamente pensaba en su propio disfrute, disfrute, era un imperio decadente, era un imperio en el que ya estaba viendo como los bárbaros que tenían una natalidad muy superior, estaban a las puertas ya del Imperio a punto de, bueno, pues de llevar, de consumar la caída del Imperio Romano. Algo así pasa entre nosotros, ¿no?, en esta crisis sin precedentes de natalidad que acontece en Occidente. Bueno, pues es obvio que tenemos que ser reivindicadores de políticas de natalidad, de incentivos fiscales, de conciliación laboral, etcétera, etcétera, pero no nos engañemos, aunque todo esto es muy necesario, estamos ante una crisis espiritual, porque la natalidad, ser padre, ser madre, es dar la vida, dar la vida, dar la vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que, en el fondo, hay una crisis de egocentrismo, de narcisismo, de narcisismo, de incapacidad de donar la vida, y además esa donación de la vida supone un olvido de uno mismo muy grande, supone una entrega heroica. Entonces tenemos que poner el acento en esto. En tercer lugar, tercer comentario de actualidad, que también la Sagrada Familia es iluminadora en este comentario de actualidad. A ver, no olvidemos que la familia, que la Sagrada Familia, fue prófuga, sí, sí, prófuga, que tuvieron que huir a Egipto, y allí pasaron, pues no sabemos cuánto tiempo, pero unos años, y además, incluso cuando regresaron, por prudencia, no fueron a Jerusalén, porque estaba allí gobernando Arquelao, descendiente de Herodes, y era más prudente ir a Galilea, a Nazaret, y establecerse en Nazaret, que era un sitio en el que iban a pasar más desapercibidos. La Sagrada Familia ha tenido la experiencia de tener que huir, de ser prófugos. Y esto, obviamente, a nosotros nos tiene que generar una gran sensibilidad, ¿no? Recordad que fuisteis esclavos en Egipto. El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Pero es que, además, también la Sagrada Familia huyó, huyó a Egipto para poder también sobrevivir. Esto nos tiene que generar una sensibilidad muy especial sobre los fenómenos migratorios, muchos de los cuales están ligados a esta huida, en búsqueda de la libertad religiosa, en búsqueda de la libertad de conciencia. En un tiempo, fijaros, el día de Navidad, el día de Navidad, que los medios de comunicación poco eco se hicieron de esto, pero en Nigeria, Poco Haran, que es ahí una de las franquicias del Estado Islámico, dego yo, en una de esas escenificaciones con vídeos grabadas, etcétera, etcétera, dego yo a 11 cristianos en el día de Navidad. Entonces, a ver, creo que tenemos que tener una sensibilidad muy especial hacia tantas personas que viven sin la libertad religiosa, sin la libertad de conciencia, necesaria para poder desarrollar, ¿no?, para poder desarrollarse y tener un sentimiento de solidaridad, un compromiso, un deber, una obligación de solidaridad hacia ellos muy importante. Y en cuarto y último lugar, hay otro aspecto en el que creo que la Sagrada Familia también ilumina la crisis familiar de Occidente. Me refiero a lo que a la identidad de la familia se refiere. Acordémonos de que María y José estaban desposados primero y luego casados. Y en este momento tenemos el riesgo de que la familia entre en una crisis porque se le llama familia a todo. Todo es familia. Las personas que se juntan, que tienen una relación afectiva, son familia. No importa que no estén casados, ¿no? Todo es familia. A ver, si todo es familia, nada es familia. Esto es así. Si todo es familia, bueno, pues entonces no hay una identidad propia de la familia. Pues nada es familia, ¿no? No existe familia sin matrimonio. El matrimonio es el que vertebra la familia. La familia, permitidme esta expresión, ¿no? No es un molusco. Esto se lo escuché a un hermano obispo, ¿no? Que me pareció pues una imagen muy gráfica. Quiero a ver si lo he escuchado a don Demetrio, obispo de Córdoba. Decía él, la familia no es un molusco. Es un vertebrado. Es un vertebrado. Y el matrimonio es el que vertebra la familia. El matrimonio no es un mero compromiso, un mero papel. No, no. Es un vínculo habitado. Repito, un vínculo habitado. Habitado por el Espíritu Santo que está comprometiéndose en ese proyecto en el que no soy yo. Somos nosotros. Es un proyecto común de vida. Es un proyecto común de santidad. Por eso creo que la Sagrada Familia también ilumina sobre lo que es la familia. En la familia hay un vínculo habitado que es el matrimonio, que es el que vertebra, ¿no? Tenemos también que reivindicar la identidad de la familia estructurada en torno al matrimonio. Bueno, son, como veis, cuatro reflexiones de actualidad sobre, en torno a la familia, que esta solemnidad de la Sagrada Familia de Jesús, José y María nos permiten, bueno, subrayar una vez más, ¿no? Porque es obvio que son cuatro retos muy especiales, muy, muy lacerantes, ¿no? Muy de primera línea en nuestra cultura. Y dicho esto... Bueno, aquí hay que... Bueno, pues...